Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema innovador, un tema muy muy interesante y de mucha actualidad que tiene relación con la pesca sostenible, en este caso pues el Ecuador, el mundo. Y para el efecto hemos traído una verdadera especialista. Ella es Daniela Gil Piedra. Ella es de profesión bióloga y es una experta en las temáticas que tienen que ver con la pesca. Además, pertenece a una fundación que se llama Amiguitos del Océano. Muy bien, bienvenida Daniela. Muchísimas gracias, gracias a todos. Pues sí, es muy interesante abarcar también estos temas porque si hablamos de agricultura, de desarrollo, de sostenibilidad, hay muchos temas que también tienen y están enlazados. Así es, la pesca sostenible en Ecuador es la temática general. Y la primera pregunta que hacemos es, ¿qué es la pesca sostenible en el mundo? Bueno, primero pesca es una actividad de extracción, no es algo de cultivo. Claro, es diferente a la agricultura. Exactamente. Depende mucho de stocks o poblaciones de recursos pesqueros. Claro. Las especies marinas hay algunas que son comestibles, otras que no son comestibles y depende mucho de diferentes particularidades biológicas de las especies. Muy interesante. Tienen entonces una tasa de regeneración que el ser humano este rato a veces no respeta. Correctísimo. Por esa razón, a nivel internacional y obviamente también a nivel local, se fijan normativas, cuotas de pesca, capacidad máxima de embarcaciones, por ejemplo, dependiendo de la pesca objetivo. Y normas, obviamente internacionales, que respeten o traten de respetar todo lo que abarca para la protección de estas especies. ¿Crees tú, Daniela, que toda esa eficiencia que tenemos en tecnología, ahora seguimos a los cardúmenes por satélite, por ejemplo. ¿Utilizamos redes especiales que tienen la protección para evitar que otras especies marinas caigan allí atrapadas? ¿De alguna manera está ayudando a respetar esa tasa de regeneración propia de cada especie? Realmente no. Mi criterio personal. Sí se han hecho bastante iniciativas. Más que nada, hay como dos sectores, por así decir, y es bastante diverso ambos mundos. Hay un sector pesquero industrial y hay un sector pesquero artesanal y se manejan de diferentes maneras. De hecho, hasta el número es totalmente también diferente. Las artes de pesca, las embarcaciones, la capacidad que tienen de mano de obra, por así decirlo. Las técnicas, la tecnología, como usted muy bien lo está mencionando. Entonces, son dos mundos totalmente diferentes. Y ciertamente la pesquería industrial sí está más regulada, normada y también fiscalizada, porque obviamente dentro de la cadena de valor de los productos pesqueros post-pesca, obviamente hay una trazabilidad que cuando llega al mercado el producto, pues los consumidores pueden tenerla. Y de hecho, los mercados lo requieren. Es un requisito, como el tema de la higiene, los permisos de sanidad, etcétera, etcétera, para que justamente pueda tener como un tipo de valor agregado estos productos pesqueros en diferentes mercados. Ecuador es uno de los países más importantes también en el tema de pesquerías. Aquí, usted sabe, aquí en nuestro Pacífico Oriental se concentran muchísimo las pesquerías y por eso mucha gente viene acá a estos sectores a pescar. Ecuador tiene la bondad, por así decir, hablando oceanográficamente, de contar con varias corrientes que vienen de diferentes lugares, del norte y sur. Vienen upwellings, surgimientos que vienen con zooplancton y fitoplancton, que es la cadena, la base de la cadena alimenticia. Todos los organismos marinos consumen directa o indirectamente del zooplancton y fitoplancton y de ahí vienen pues obviamente las poblaciones. Daniela, ¿podríamos decir que haya en el planeta Tierra algún otro lugar del mundo en que tenga las condiciones propias que tiene Ecuador con esto de las corrientes que acabas de mencionar? Bueno, de diferentes maneras porque nuevamente hay diferentes especies que necesitan algunos requerimientos físico-químicos del agua, temperaturas, nutrientes, que obviamente le permiten vivir en esos ecosistemas. No es lo mismo, por ejemplo, un ecosistema como el de la parte del Pacífico, no es lo mismo los ecosistemas marinos que existen en el Atlántico o en el Caribe. De hecho, las aguas que son más turbias, por así decir, más verdosas, son porque tienen mayor tipo de microalgas u organismos que obviamente son el alimento. Las aguas transparentes son menos productivas. Entonces, a raíz de todo esto, pues obviamente hay diferentes recursos pesqueros que tenemos en esta área y que son objetivo de mira porque obviamente son especies bastante comerciales. Y en eso también trabajar mucho en el tema de la sostenibilidad porque nosotros a medida que vamos avanzando en este tema de pesca, también vemos que en un momento determinado ciertos recursos empiezan a desaparecer. Lo que ocurre, por ejemplo, veíamos en los libros de historia que el atún, por ejemplo, del siglo anterior, era un verdadero gigante. Habría que cargarlo hasta entre tres personas. Y hoy ya vemos que su talla se ha reducido sustancialmente. Sí, es algo importante que justamente se sigan regulando y respetando las condiciones y las normas internacionales. Internacionalmente existe una organización que se llama la CIAT, que es justamente del atún, para poder hacer las normativas a nivel de estas pesquerías industriales. Entonces, obviamente, dentro de los procesos de las faenas pesqueras, por así decir, sí hay, por ejemplo, y organizaciones de conservación se encargan también de estar velando por esto para que no haya pesca de obviamente especies que no son recursos pesqueros, como delfines, tortugas, ballenas, que a veces lastimosamente porque caen. Entonces, también hay normativas y se trata de instar a través de diferentes comisiones de capacitar a la embarcación, a los pescadores que también están trabajando en artes para liberar estos animales. Hay ciertas redes que también están en la parte industrial, que se llaman los TETS, que son para liberación de tortugas. Hay ciertas maneras que la tecnología también ha apoyado para que dentro de estas pesquerías se pueda manejar de una manera más sostenible. Y de hecho, también hay estándares, hay una organización que justamente trata de dar como un sello, por así decir, un sello azul a ciertas empresas que tienen buenas prácticas y llevan procesos auditables muy rigurosos, que va desde todo, desde la parte del proceso de extracción del recurso, los tipos de artes de pesca, el ojo de malla, que sean los acordes para esa pesca objetivo. Siempre hay un fiscalizador, un observador pesquero, los registros, qué nomás se encuentra, el tema también obviamente de la parte laboral, de la embarcación, que se respeten las vedas, las tallas, porque esa es otra. Hay que respetar tallas mínimas para la captura. Justamente de eso vamos a estar hablando en el segundo bloque, que tiene que ver con algunas estrategias de esa pesca sostenible aquí en nuestro país. Pero vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Volvemos inmediatamente. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo, hoy hablando un poco sobre la pesca sostenible. Aquí con nuestra invitada, ella es Daniela Gil Piedra. Daniela, cuando hablamos de algunas estrategias de pesca sostenible en el Ecuador, decíamos que en función de que las complejidades que tiene cada recurso debe de tener su trato y su andamiaje de buenas prácticas como tal. Con relación a Ecuador, específicamente a todos los recursos pesqueros que nosotros tenemos, tanto de las aguas marinas, las estuarinas, los continentales también, e inclusive la recolección de manglar. ¿Qué impresión se tiene con relación a ellas? Bueno, sí me gustaría resaltar y contarle un poquito del caso, por ejemplo, de los ecosistemas de manglar, ya que ya habló del tema estuarino. En la parte de pesquera, de recursos pesqueros marinos, o sea, de ademar, está bastante, en la parte industrial, bastante normada. En la parte de estuarina, nuestros ecosistemas de manglar, también hay algo muy interesante. Hay unos acuerdos de uso sustentable. Interesante, que son en las cabezas de playa de las zonas de asentamiento ancestral. Exactamente. Sí, se les da un instrumento jurídico a los pescadores y a las comunidades que obviamente son ancestrales, que están agremiados, o sea, que tienen un instrumento jurídico que están organizados, y que obviamente se dedican a la extracción y pesca en estas áreas de manglar. Ciertamente, desde el gobierno central, esto es un gran apoyo, porque obviamente a veces uno no puede, o las instituciones no pueden estar 24 o 7 en ciertos sectores como para ver, ¿no? Entonces, se trató en algún momento, hace 10 años de hecho, 11 años, se comenzó a elaborar estos instrumentos jurídicos para darle este tipo de concesión a estas organizaciones y que puedan tener mejor capacitaciones, que puedan ayudar a que también se controle en territorio el tema del control pesquero y extracción. De hecho, qué difícil que es trabajar en esta temática con personas que han nacido, crecido, muchos de ellos envejecidos, frente al recurso, viviendo, sobreviviendo del recurso. Y que cuando necesita tener más dinero, lo que hace es presionar más el recurso. Sí. Algo interesante que se ha visto en este caso, que yo pude trabajar de cerca en esto, fue que las mismas personas se dieron cuenta de que le decían, pero es que ya no hay, ya no hay concha, ya no hay lapas, ya el cangrejo cada vez está más pequeño. Entonces, se trata, obviamente hubo un proceso de capacitación a estas organizaciones para que puedan entender por qué no puede escoger, por ejemplo, las hembras. Cómo diferencias un cangrejo hembra de un macho, el tamaño mínimo. Entonces, obviamente no se trata de, se trata más bien de capacitarlos y que ellos entiendan muy criollamente aspectos técnicos que son importantes para la perduración de las especies, que obviamente se traduce a un ingreso para ellos. Claro, sabiendo que el hambre no es para un solo día. Correcto. El hambre es para todos los días, no podemos matar la gallina en los huevos de oro, tenemos que cuidarla y tener la tendencia también a aprovecharlo de mejor manera. Yo por ahí he visto algunos manuales que han generado muy bien FAO por relación a las buenas prácticas de la concha parieta. Y también otros que tratan de motivar al comunero, en este caso al pescador, al conchero, de cómo poderla ir cultivando, digamos así, cuidando. Como engorde. Exactamente. Y que eso se pudiera generalizar en todas las especies, en este caso, hablando de aguas de tu harina. Ellos, por ejemplo, dentro de este, como un requisito a otorgarles este tipo de concesiones, ellos tienen que hacer un plan de manejo. Ya. Entonces, este plan de manejo contempla diferentes programas. Muy bien. Entonces, hay un programa comunitario que es justamente estas capacitaciones en la comunidad para que todo el mundo entienda y esté en la misma página de qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer. Claro. También, pues, hay el programa de monitoreo, que ahí hubo también una fase de capacitación a las personas para que ellos sepan tomar los datos. Exactamente. Porque, obviamente, también. Para que ayuden a la investigación también. Exactamente. Y levantamiento de la línea de base. Exactamente. Entonces, qué importante que nuestras propias comunidades también forman parte y se vinculan en estos procesos de investigación. Y se genera un proyecto de abajo para arriba. Exacto. Y no a la inversa, porque muchas veces la comunidad lo toma como impositivo. Exactamente. Y entonces, ¿cuál es la actitud? Rechazo. Exactamente. Entonces, vincularlos en todas estas actividades ha permitido no solamente un conocimiento, sino que también ellos se sienten guardianes del manglar. Eso mismo lo dicen ellos. Es importante. Ajá, y es importantísimo. Entonces, pasa que, por ejemplo, también esta asociatividad les permite una mejor gobernanza dentro de sus propias asociaciones. Se han visto casos de que, por ejemplo, ellos están identificados, tienen sus credenciales, a veces sus votos tienen algún sello, alguna camiseta, se evita la piratería. Y también, muy interesante... Hay mucho más control en eso, ¿no? Sí. Un ordenamiento, digamos. Sí, exactamente, un ordenamiento pesquero. Dentro de áreas protegidas también, en el caso de Churute, aquí en Guayas, es un área protegida en donde, obviamente, tiene... Pudiera ser un ejemplo aquí. Exactamente. En la mayoría de Guayas y otros, en Esmeraldas, en El Oro, en algunos sectores donde... Respectando una zonificación pesquera. Exactamente. Existen mapas. Las aguas marítimas, digámoslo así, marina, el borde costero, las estuarinas y luego las que están dentro del territorio continental. Las concesiones son hechas básicamente en las áreas de manglares. Ya. En el mar, el único tipo de concesiones que tengo conocimiento que se han dado es para maricultura, que son cultivos de peces en jaulas. Sí, claro. Pero eso es otra área. Ya, claro. Las concesiones, per se, porque el manglar, obviamente, está en la ribera de los ríos y toda esta parte estuarina. Muy bien. Entonces, eso sí es un terreno del Estado que puede otorgar concesiones, así como también lo hacen con las camaroneras que están en zonas de playa y bahía. Exactamente. De hecho, hay también eso, estas concesiones de zonas de uso de custodia para manglar. Muy bien. También ha permitido una alianza con camaroneros, porque, obviamente, hay programas de reforestación dentro de este plan de manejo. Justamente allí, hablar siempre del futuro será importante. Temática del último bloque que vamos inmediatamente a seguir. Pero antes vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. Muy bien. ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la pesca en términos de sostenibilidad a nivel de Ecuador y del mundo. Hemos estado conversando con la experta en esta área, quien es Daniela Gil Piedra. Daniela nos decía que es importante que ese ordenamiento, esa legislación, esos planes de manejo, ese acompañamiento que tengan en un momento determinado aquellos grupos humanos, aquellos grupos sociales que tienen concesiones. Y que son en un momento determinado con quienes se transformen en los guardianes de una pesca sostenible. Daniela, cuando ya hablamos del futuro, qué importante que es que lo pensemos, porque vamos a pasar la mayor parte de nuestro tiempo, como lo dice el amigo Toffler. ¿Hacia dónde vamos con esa pesca sostenible? Bueno, hay algo bastante crítico que hay que poner en mesa, que es un tema de cambio climático. Cambio climático. Cambio climático, por muy cliché que a veces se pueda escuchar, realmente es una crisis climática, que no solamente afecta a las pesquerías, también afecta al tema de agricultura, afecta a muchísimas áreas, a la acuacultura, hay muchas cosas. Y en eso a la alimentación, a la seguridad alimentaria. Hasta la fecha, toda la población se sostiene por la proteína animal que se extrae del mar. Y hay varios problemas, no solamente el cambio climático. La contaminación de los mares por plásticos, que es justamente también uno de los fuertes que manejamos en la fundación, es crítico. Hay estadísticas que para el 2050 van a haber más plásticos en el mar que peces. Las curvas de los stocks de las poblaciones pesqueras están bajando. Hay el tema del cambio climático y la incidencia de las temperaturas. El océano realmente las personas no lo saben, pero es quien regula el clima también en nuestro planeta. Es un sumidero 24-7. Es quien también produce la mayor cantidad de oxígeno para el planeta, las tres cuartas partes. O sea, realmente si nos ponemos a ver el globo, es más azul que tierra. De hecho es así. Exactamente. Entonces, hay bastantes desafíos que enfrentamos, no solamente en las pesquerías, sino que también en los hábitos de consumo, también en la producción, en diferentes tipos de industria. Existen los objetivos de desarrollo sostenible, que es como una hoja de ruta para la parte gubernamental, empresarial, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil. Claro, el tema de la cultura aquí. Exactamente. Que nos permiten bajo 17 objetivos tener lineamientos y objetivos para tratar de no afectar tanto de lo que ya hemos estado. Claro. Hace poco, el 29 de julio, fue como el día cero. Fue el día en que nosotros ya comenzamos a estar en deuda con respecto a los recursos que existen en la Tierra. Ahorita necesitamos como 2.5 planetas para continuar subsistiendo de la manera de la pola. Exactamente. Entonces, las pesquerías enfrentan muchos desafíos. Hay especies que, por ejemplo, vienen temporalmente por alguna corriente. Y, obviamente, con todos estos cambios de patrones, de clima, de parte oceanográfica, las especies se alteran. De hecho, hace poco, no sé si ustedes escucharon, que un elefante marino, y el año pasado ocurrió otro caso también. Se desorientó y llegó hasta las aguas interiores. Son especies que definitivamente no tienen nada que ver con nuestros ecosistemas. Entonces, vemos claramente una reacción negativa por parte de la naturaleza a consecuencia de nuestras acciones. Entonces, es importantísimo tratar de ver desde todas nuestras áreas de qué manera seguimos, obviamente, indiscutiblemente, la sociedad tiene que subsistir. Pero, de qué manera los continuamos haciendo sin perjudicar al medio ambiente. Y cómo mitigamos todos estos cambios que hemos producido en la Tierra. Así que, es bastante desafiante. No es imposible, pero es un tema de tratar de educarnos, de tomar conciencia para ver qué pasos podemos hacer. Muy bien, muy interesante, Daniela. En televisión siempre somos cortos en cuanto al tiempo. Se nos ha terminado por ahora. Muy interesante, vamos a seguir comentando en tiempos futuros más sobre esta temática. Tienes un minuto, mirando a tu cámara, para el mensaje final. Adelante, al mundo. Sí. Bueno, muchísimas gracias por este espacio. Realmente, algo importantísimo que considero es que se debe educar al sector pesquero, sobre todo al artesanal, el industrial, ha sido bastante abordado por instancias internacionales para normarlo, para regularlo. La parte artesanal a veces no tiene ni siquiera conocimiento de qué es lo que está pasando en los fondos marinos. Les puedo contar de mi experiencia personal. Soy buzo también, aparte de bióloga. Y nosotros vemos muchísima basura debajo del agua, muchas artes de pesca descartadas. Hay mucha pesquería ilegal de tiburón, el aleteo. Y hago un llamado a las autoridades para que puedan tratar de educar mucho más al sector artesanal, para que ellos puedan entender la importancia de estas especies en el ecosistema marino, cómo regulan y cómo también ellas afectan o ayudan a que las pesquerías que ellos realizan puedan permanecer en el tiempo. Las personas que están sentadas en las comunidades costeras, en todo nuestro litoral y también en la parte de Galápagos, es un diario vivir que se ve. No se respetan las tallas de captura mínima. Hay mucha bycatch, mucha pesquería que viene con no solamente una pesquería objetivo. Entonces hay que tratar de educar a nuestros pescadores y tener controles más rigurosos para que ellos realmente puedan entender por qué este control. ¿Cuál es la finalidad? Muy bien, muchas gracias. Han sido las palabras de la bióloga Daniela Gil Piedra, quien ha compartido con nosotros esta temática de la pesquería sostenible en términos de Ecuador y del mundo. Se nos ha terminado nuestro tiempo, síganos escribiendo a los correos electrónicos, síganos llamando a los teléfonos y dándonos me gusta en las redes sociales. Soy John Eloy, Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. 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 Gracias.